Shalom, saludos, selam a todos. Yo soy Alonso y continuamos con la lectura semanal Rastafari número 46 titulada y será que perteneciendo este sábado al agosto 8 a 9 del año 2014 porción dentro del Nuevo Testamento, libro de Hebreos capítulo 11 verso 8. Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena morando en cabañas con Yisehak y Yaikob, herederos juntamente de la misma promesa porque esperaba ciudad, porque esperaba ciudad con fundamentos el artífice y hacedor de la cual es Dios. Nosotros igual debemos de, como Abraham, salir y ir hacia una tierra que tal vez no hemos conocido sin saber a dónde vamos, pero escuchar la voz del más alto. Es a través de fe que invitamos a todos a Rastafari y salgan de su lugar cómodo y de costumbre y tradición y busquen esa tierra, escuchen la voz que nosotros declaramos y es la voz del más alto, que esas son las palabras que se han puesto en nuestras bocas y son las palabras que hablamos y no las nuestras. Entonces, o sea, pisen tierra extranjera y busquen la verdadera fe y con tiempo se demostrará ser verdadera. Pero debemos salir de lo que sabemos que es falso y corrupto. Eso es muy claro y es muy obvio. Sabemos que en las fes que continuamos como una comunidad humana deben ser falsas. Los frutos de las religiones lo demuestran. Entonces, a salir de esos caminos de destrucción y ir hacia una tierra que no hemos conocido. Entonces, continuando, dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir sin miente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Esto se refiere a Isaac, porque Sara, habiendo pasado los años en donde normalmente una mujer concibe sin miente, entonces se refiere a que como si muerto, pues, o sea, Isaac considerado como muerto porque se le prometió, había pasado la edad, Sara, y pues como si nunca hubiera, como un muerto, pues, ni siquiera se, algunos otros ni siquiera hubieran esperado que siquiera hubiera nacido nunca. O sea, Isaac, pero siendo así, a Isaac, en Isaac, es llamado aquellos de la promesa. Entonces, he aquí uno, uno, como dice aquí, de uno, y ese ya amortecido, saliendo como las estrellas del cielo en multitud. Uno ya considerado muerto, saliendo como las estrellas del cielo en multitud. Y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Entonces, pues no tenemos mucho que, en realidad no tenemos mucho que agregarle a esto, pero, y con eso, pues, por cual razón nos vamos a delatar a la lectura, a la primera lectura del Nuevo Testamento que se encuentra dentro de la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, capítulo 8, verso 29, se me hace. Entonces, verso 31, verso 31, es, entonces, bueno, vamos a empezar con, con el verso número, ok, la epístola, la epístola de San Pablo a los Romanos, vamos a empezar con, con el verso número, ok, la epístola de San Pablo a los Romanos, que nos gemimos, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza somos salvos, más la, más la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, a qué esperarlo. Bueno, entonces, esto, esto se conecta con, con todos los temas que, o todas las, las presentaciones que hemos hecho, en que hay cosas dentro de nosotros que debemos mejorar y, y balancear, y, y perfeccionar, y superar. Entonces, hemos recibido a, a, esta segunda vez, porque lo hemos buscado, pero más bien, fuimos encontrados de él, y se nos ha revelado, entonces, lo hemos recibido a salud, pero el cuerpo humano, por lo, la cantidad de años que hemos vivido, ha estado impuesto a, a malas maneras, y a malas costumbres. Entonces, es poco a poco, y hay unas, unas aclaraciones que podemos hacer, um, eh, de acuerdo a la, la presentación sobre, eh, el ser capaces de superar las circunstancias. Um, eh, lo vamos a presentar de nuevo, en, para, para agregar, um, el contexto dentro de la lectura. Entonces, como dice aquí, porque, en, o que, eh, gemimos dentro de nosotros, para estos cambios que se requieren, pero es poco a poco, porque, el más alto sabe que, si tienes 40 años, por 40 años has estado viviendo una vida de una cierta manera incorrecta. No vas a cambiar de un día a otro. Entonces, es poco a poco, y, y en fe. Entonces, continúa, la, para recibir la redención del cuerpo. Entonces, porque, en esperanza somos salvos, más la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, a qué esperarlo. En, pero si, lo que no vemos, esperamos, por paciencia esperamos. Y así mismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, esto es muy importante. Cuando Jesús Cristo nos dice que todo lo que pedimos al Padre se nos dará, no, no quiere decir que, que si pedimos un carro lo vamos a recibir. Hay cosas que debemos de pedir, todo lo que está dentro del Espíritu de Jesús Cristo, eso vamos a recibir. Todo lo que pedimos afuera de ese Espíritu, no es correcto y no lo recibiramos, porque no es verdad. Entonces, no confundan la oración y el rezo, con, con lo más querer y pedir y pedir, y no es así. Pero, hemos estado meditando sobre eso, y debemos aprender a dar oración y a rezar, dando gracias y alabanzas al más alto, en las manifestaciones, utilizándolas como los ejemplos, las vidas ejemplares, a quienes seguir, mostrándonos el camino verdadero y exaltando el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la creación de todas cosas, en todas cosas. Entonces, estuvimos meditando esto, entonces pensamos, el más alto no es de negarnos un carro, si es que lo necesitamos o lo queremos. Entonces, no lo, pero sabemos que no lo podemos pedir, porque qué tipo de, o sea, para empezar, hemos pecado y por nuestros pecados, el Hijo de Dios, Jesús Cristo, se entregó para, para, por nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados, para liberarnos de las cadenas que nos mantenían presos a nuestras malas costumbres y maneras, en tradiciones y todo lo que, lo que se relaciona a eso. Entonces, aparte de que no merecemos la gracia y el favor que se nos ha demostrado, ¿cómo somos de, de pedir un carro? O sea, aparte de todo eso, no habiendo merecido ni siquiera la salvación que hemos recibido. Un segundo. Y tampoco mereciendo la salud que estamos recibiendo al hacer esos cambios y poner nuestra fe en práctica y vida, y en, y en, o sea, vivirla. Entonces, continuando, estábamos pensando sobre el rezo y la oración, entonces, tampoco es que se nos vaya a negar un carro, pero debemos de, de buscar aquellas cosas que no se ven, y nosotros lo obtenemos el carro. Entonces, sí podemos obtener todas esas cosas, que, de hecho, en el libro de Deuteronomía nos dice que, que, um, nuestra riqueza, wealth, se dice en inglés, es que es diferente ser rico y tener, um, wealth, no sabemos cómo traducirlo, pero es como, wealth sería como, por ejemplo, el dueño de, o sea, un basquetbolista es rico, pero el que le firma el cheque o el salario a 30 jugadores, que paga el estadio, que tiene otros negocios, y que ese tiene esa palabra que no podemos traducir ahorita. Entonces, en el libro de Deuteronomía dice que, que Jehová, Dios, nuestro Dios, es quien nos, quien nos da la habilidad de, de tener eso, de tener todas cosas. Pero, nosotros concluimos, y es una opinión, pero basada en las escrituras, en el espíritu verdadero, que, nosotros podemos obtener todas cosas, que son, siendo la voluntad del más alto, y siendo, nosotros, eh, demostrándonos, siendo capaces de, de, de merecerlas, en no querer esas cosas, sin primero aprender la manera de obtenerlas. Entonces, superar las circunstancias, que es el tema que hemos estado, que se nota, que es el tema de, de las presentaciones, superando las circunstancias que nos detienen de obtener esas cosas. Entonces, hablamos de principales, y de, de principios, y cosas celestiales, cosas que no se ven, que nos detienen de obtener las cosas que deseamos. Entonces, no es obtener las, las cosas que deseamos, la meta, sino el camino a obtenerlas, porque al recibirlas, hemos superado aquellas cosas que nos detenían de haberlas recibido, a través de fe, a través de las cosas que no se ven, las fuerzas y principios que, que, que no son visibles al ojo humano. Entonces, pensamos, y si pedimos las fuerzas para trabajar más duro, y si pedimos el ánimo para servir a nuestro Señor en, en todas cosas con felicidad, y si pedimos el, el, de tenernos de, de gastar en alimentos, y ahorrar correctamente, y si, y entonces si empezamos a pedir estas cosas, que eventualmente, al practicarlas y, y vivirlas, entonces se abre el camino para haber recibido el premio, o, o la recompensa. Entonces somos, entonces se nos dará. Y nosotros mismos la habríamos, en el Espíritu Santo, la habríamos, en Jesús Cristo, la hubiéramos cumplido. Pero no son cosas materiales a las que debemos de, 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 desear, sino la fe, las cosas en fe, cosas que no se ven, porque si se ven, ¿por qué hay de desearlas? Entonces también debemos de ser responsables y maduros en entender que no es el carro lo que, lo que queremos. Si, obtener un carro es, es una forma en que vamos a, a, a aprender, um, cosas que debemos para, para avanzar nuestro, nuestro, um, crecimiento y entendimiento de todas cosas, siéndonos mejores, en, siéndonos mejores personas en Jesús Cristo, en la fuerza de, de la primera fuerza de la Santísima Trinidad, um, guiados en el Espíritu Santo. Entonces, eh, entonces es correcto desear un carro. Se nos olvidó de que íbamos, que estábamos pensando con eso. Pero debemos, o sea, nuestro, nuestra meta debe de ser en Cristo y no porque queremos conquistar a una muchacha que le gusta ese carro, que es muy diferente. Muchos lo pueden hacer y lo logran y todo, pero esos nomás se desvanecen con el, con el tiempo. Nosotros debemos de concentrarnos todo en Cristo y para qué es necesario ese carro. Y, y aceptar las cosas que tal vez no quiéramos, si es el carro, o sea, aceptar lo que se nos entrega porque es lo que merecemos y es lo que es mejor para nosotros. Porque como humanos, yo en lo personal, hemos aprendido que todas las decisiones que tomamos por nosotros mismos son las peores que jamás hubiéramos hecho, podido hacer para nosotros y siempre. Entonces, cuando nos hacemos al lado y decimos, bueno, esto es, esto es aceptable, entonces, y nosotros en ese espíritu somos aceptables y entonces eso demuestra de que estás más cerca de recibir ese carro tal vez que querías. Tal vez has recibido este y no es el que querías, pero tu actitud demuestra que estás, que no estás lejos de recibir tal vez incluso ese carro cuando sea el tiempo apropiado, que al cabo es el más alto, tiene su tiempo y las cosas a su tiempo son mejores porque puede ser, o sea, tal vez ese carro nuevo todavía no lo, o sea, miramos las cosas del punto de vista del cielo más alto tal vez uno quiere el carro ahorita y tal vez si lo mereces, quién sabe, pero puede ser de que en el área donde vives ese carro te lo hubieran robado o lo hubieran maltratado, dañado, entonces recibes otra cosa pero si lo aceptas con gracias y alabanzas al más alto y no reniegas y estás satisfecho y más que satisfecho por lo que se te ha dado sin importar lo que el supuesto yo, el yo egoísta hubiera querido entonces hubiéramos aprendido dándole la oportunidad a través de fe que tal vez se esperaban mejores cosas para nosotros y un grupo de eventos, uno tras el otro se suceden y terminas moviéndote de hogar a un mejor lugar que nunca lo hubieras planeado, esperado y entonces recibes ese carro, ¿por qué? porque era tiempo y el más alto no era que te lo negaba, sino que te preparaba un mejor ambiente para continuar en el mejorar y en el crecer en todas cosas ok, pimos disculpas por eso continuando, entonces bueno, a lo que digo, eso todo tiene que ver, pero igual queríamos incluir que que estudien, 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 leen, porque hay cosas que uno no sabe que quiere pero el Espíritu Santo sabe todo y sabe que nosotros no somos capaces de averiguar ciertas cosas entonces así mismo también el Espíritu ayuda en nuestra flaqueza porque hemos de pedir como conviene, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, no sabemos que nos conviene sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles cuando estudias y estudias y estudias y más aprendes sobre algo, empiezas a cambiar sin siquiera tú saberlo porque el Espíritu Santo está utilizando toda esa información que estás acumulando y la está poniendo en uso, en práctica, sin tu permiso porque si se espera nosotros jamás vamos a, o sea, a estar, a reconocerlo entonces, estudien la palabra y entonces empiezan a haber cambios sin que uno siquiera se dé cuenta porque el Espíritu Santo se alimenta de, entre más mana le damos, más libremente se puede mover entre nosotros entonces debemos de, nosotros, ¿será que si continúas en mis caminos, si pones el esfuerzo, si me amas con todo tu corazón si me deseas, si me buscas, todo será fácil porque el Espíritu Santo toma la iniciativa que nosotros no podemos demostrar no la hemos demostrado y la demostramos a cosas que no nos convienen entonces empiezas a estudiar, un ejemplo, el agua, el agua, empiezas a darte cuenta oh, no tomo mucha agua, el agua es bueno, haces un estudio aquí, aprendes cómo se purifica el agua cosas que tal vez no tienen nada que ver con el final, con el ultimado bien que te sirve en este ejemplo en particular hablamos del agua entonces purificar el agua, podríamos suponer que no está necesariamente directamente conectado con el bien que te hace tomar agua pero sin embargo sabiendo de sequías en la historia y cosas, estoy tratando de pensar cosas que nada que ver pero si tienen todo que ver no sé, empiezas a estudiar lo que puedas recibir sobre el agua y de repente te das cuenta de que cuando menos piensas, te das cuenta de que has estado tomando más agua de lo que jamás hubieras tomado sin que siquiera tú hubieras dicho, ya voy a tomar más agua pero el estudiar y el Espíritu recibir toda esta información que reconoce que te conviene él empieza a tomar iniciativa dentro de ti y empiezas a hacer cosas sin haberte dado cuenta al principio y entonces te das cuenta de que tomas el mejor tipo de agua y tomas agua en los tiempos más apropiados y en los límites exactos que te hacen mejor y bueno, nomás es un ejemplo, disculpen otra vez nos disculpamos de nuevo por eso entonces vamos a pausar ahí ahorita regresamos con lo demás vamos a irnos a la parte de la mesa y voy a compartir un mejor tipo de agua